Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Valencia. Del semillero a la maceta. ¡Hola familia huertera! Hoy os voy a hablar de las técnicas de reproducción. ¿Vosotros sabéis cómo se reproducen los vegetales? Se pueden reproducir de dos formas. De forma vegetativa, accesual, en la que crearemos un nuevo organismo a partir de una planta. Ya bien sea de sus hojas, del tallo o de las raíces, como los tubérculos de las patatas, que es a partir de las raíces. Otra de las formas puede ser por semillas, sexual. Nos centraremos ahora en esta. Pero, ¿vosotros sabéis cómo se reproducen las plantas? Pues, vamos a ello. Podemos hacerlo directamente en la tierra o podemos crear nuestro propio semillero guarillo. Para crear nuestro semillero debemos de tener en cuenta el calendario, la luz y el riego. Que no sea ni muy abundante, que nos puede salir moho, ni muy escaso, que se nos pueden morir. Crearemos semilleros cuando las plantas son delicadas, como los tomatitos. Una vez la semilla haya sacado dos hojitas y tenga un tamaño de entre 5 y 10 centímetros, estará lista para sembrar. En muchos casos, como los tomates, también nos podemos fijar en el tallo, que tenga un grosor de un bolígrafo. Cuando tengan estas características, están listas para sembrar. Porque serán fuertes para soportar el frío. Es hora de trasplantar nuestra planta a un lugar mucho más amplio, como una mesa o cajón de cultivo. O una maceta más grande. Si queremos hacer nuestra propia mesa de cultivo, la podemos fabricar de madera. Y os recomendamos una altura mínima de 40 centímetros. Haciendo en la base unos agujeritos. Por encima, echaremos una capa de grava y otra de tierra. Si no podemos hacer una mesa de cultivo, podemos utilizar sin ningún problema una maceta. Teniendo en cuenta que la altura mínima tiene que ser de 20 centímetros. ¡No dejéis de voltear! Este proyecto ha sido gracias a... Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto.